Es momento de establecer contacto con nuestro invitado especial desde La Paz, el Dr. Diego Uriarte, dermatólogo, quien nos va a estar hablando acerca de un tema que es importante y se refiere a la viruela del mono. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días a toda la teleaudiencia y pues muchísimas gracias por la invitación. Como bien tú mencionabas, pues hablando de un tema bastante interesante que un poquito nos está preocupando en el país por la llegada de algunos casos. Así es, hace algunos días dieron de alta al primer paciente que dio positivo para lo que es la viruela del mono. Y hoy queremos saber acerca de las lesiones que se tienen acerca de esta enfermedad. ¿Son permanentes? ¿Se tienen estas lesiones? Bueno, básicamente hay que comentar algo. La viruela del simio es un problema de la piel que se conoce hace mucho tiempo atrás, así que no es una enfermedad nueva. Sin embargo, este tipo de lesiones, que son algunas placas que forman heridas y forman unas úlceras bastante antiestéticas, si nosotros las quitamos o de alguna forma las manipulamos, pueden quedar como cicatrices de por vida. Entonces, es necesario que si el paciente presenta todas estas lesiones, como ya hemos podido ver casos en internet o en algunas, en algunos lugares, en algunas revistas científicas, entonces es necesario no tocarlas, ya que estas secuelas pues quedan de por vida y después el tratamiento es un poco más largo, porque hay que, bueno, aplicar algunas tecnologías como láser, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de identificarlas. Muy bien. ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener cuando ya le han dado de alta y ya puede, bueno, puede ir a su domicilio, tiene que cuidarse? ¿Cuáles son estas recomendaciones? Bueno, lo primero que debemos nosotros saber es que realmente si las lesiones están activas, desde ese punto de vista, todavía son estas úlceras que son sangrantes, las cuales por contacto directo a través de la piel se pueden contagiar de una persona a otra. Entonces, cuando estas lesiones ya están con algunas costras, se puede dejar algunas cremas cicatrizantes, por ejemplo, como el óxido de zinc, que venden en las farmacias y aplicar esta por las noches, por lo menos unos 28 a 35 días para que las heridas vayan cicatrizando. Posterior a esto, si las heridas se encuentran en áreas fotoexpuestas, como la cara, el cuello, detrás de las orejas o en las manos, es necesario utilizar un bloqueador solar para que en este caso no queden manchas o lesiones posinflamatorias. Sin embargo, la recuperación es rápida, toma un par de semanas y la verdad es que nada más dejar que estas heridas, estas costras, se caigan en el transcurso de las semanas por el periodo de cicatrización que toma. Muy bien, si ya se está recuperando, ¿qué debe tomar en cuenta para saber si en algún momento tiene que volver a acudir al hospital? La verdad es que es una pregunta bastante interesante. Hasta el momento, bueno, nosotros acá en Bolivia, tengo entendido que no tenemos alguna prueba que podamos realizar, por ejemplo, como para el coronavirus. Sin embargo, es importante verificar y hacer un autoexamen de toda la piel cuando nosotros nos estemos cambiando, por ejemplo, y a veces identificar si alguna de estas lesiones en el cuerpo está activa. Como les mencionaba a toda la teleaudiencia, es importante saber que todas estas lesiones están totalmente curadas, ya que estas pueden ser vías de entrada para poder realizar un contacto directo. Esto es muy fácil. Muchas veces al dar la mano, por ejemplo, tener un contacto directo de una persona a otra persona, se pueden contagiar este problema. Sin embargo, pues si uno frecuenta algún lugar público o está en alguna zona como alguna piscina, por ejemplo, que había escuchado, no es factible que realmente la enfermedad se contagie. Sin embargo, pues ese contacto directo que uno tiene de piel a piel es un medio muy importante para desarrollar esta virgüela del simio. Muy bien. ¿Qué recomendaciones se puede dar para evitar el contagio? Quizás desinfectarse o poder adaptar los mismos cuidados que se tenía con el COVID-19. Evidentemente, yo creo que una de las cosas más importantes es que nosotros, los casos que se han diseminado más y que se han podido observar más han sido a través del contacto sexual directo entre persona y persona. Así que, por favor, les pedimos que tengan precaución a la hora de tener un contacto sexual, que sea a través, por ejemplo, de un preservativo o alguna protección que deban tener. Si ustedes sospechan que tienen alguna lesión parecida, ya que hay más de 3,000 enfermedades que pueden tener similitud, entonces es importante que acudan a una consulta médica con el dermatólogo o de primera instancia, si no lo pueden hacer, acudan con un médico de primera línea para que los pueda atender. Y es importante que si ustedes ya realmente tienen el problema vigente, es bueno que mantengan por lo menos unos 3 a 5 días sin salir de casa, ya que, como les mencionaba, estas lesiones son muy contagiosas a través de la piel. Entonces, simplemente aislar un par de días, simplemente tener una buena alimentación, que siempre es importante, no alarmarse, ya que a los casos que hemos visto a nivel mundial no llega a ser fatal, a menos que una persona tenga una enfermedad de base, como VIH o, por ejemplo, tenga embarazo, o, por ejemplo, algún niño que pueda complicarse. Es importante tratar las lesiones con cicatrizantes y hacer una valoración médica. Por el momento, no recomiendo ninguna medicación oral, como en el COVID. Todavía no tenemos un protocolo bien establecido. Sin embargo, sería importante que haya una organización a nivel de médicos, bueno, a nivel nacional, para que podamos identificar y protocolizar si es que esta enfermedad se va diseminando a lo largo de los meses en Bolivia. Muy bien, doctor. Para las personas que deseen contactarlo, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Redes sociales? ¿Algún número de teléfono? Por si tienen alguna duda y quieren despejarla. Por favor, nosotros les pedimos que si usted sospecha de tener esta viruela del mono, nosotros previamente estamos con una atención gratuita para todos los pacientes, así como lo hicimos en anteriores meses con el COVID y piel. Entonces, pueden escribirme al 680-74626, mi WhatsApp, y seguirme en redes sociales, en Instagram como dr.dieguriarte, en Facebook como Dr. Diego Uriarte de Hermatólogo, ya que subimos contenido hablando de distintos temas de dermatología y justamente subimos un poquito de información acerca de la viruela del simio hace unos días atrás. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado esta entrevista y por habernos hablado de este tema que es realmente importante. Esperamos poder tenerlos nuevamente más adelante en un próximo contacto. Agradecido soy yo, que tengan un excelente día y muchísimas gracias. Les mando un abrazo desde la ciudad de La Paz.